Se llena de sustrato, la mezcla es 50% pitmos, 50% agrolita o perlita. Se llena la maceta casi hasta el nivel de arriba, dejando un espacio para la planta que se va a colocar. La planta para poder sacarla de su macetita hay que presionar por abajo, es hora que la planta vaya saliendo poco a poco. Ya salió, no trozamos raíces y colocamos dentro de nuestra maceta que ya tiene sustrato. Y para finalizar solamente rellenamos los espacios vacíos que quedaron entre la macetita y la planta.